55 años tenía la mujer que cayó y fue arrastrada por la corriente del río Tarqui. Suceso ocurrido cerca de las 22 horas 30 del martes en el sector Mold del Río, al sur de Cuenca. Se ha caído en el río, lo único que nos dijeron. Según familiares de la hoy fallecida, la mujer en compañía de allegados, se practicaba un ritual o también conocido como baño de sanación. Decían que tiene una maldad de la brujería. Y ella ha creído en eso para poder, digamos, que hay un tratamiento, según el grupo, ha dicho que usted tiene que bañarse, obligado, hoy día. ¿Cómo va a venir a tener un río crecido? Que no sea tan ignorante, pues. Y le meten el río, la finada, le jala el río y se va. Ha venido obligada, ha traído acá, ella ha dicho que tengo frío, yo no me voy, estoy con medicamentos del doctor. Ha dicho que eso ya no hace nada. Posterior registrada a la emergencia, varios organismos de socorro de diferentes instituciones realizaron un operativo de búsqueda y rescate del cuerpo de la mujer, identificada como Teresa Guambaña. Una búsqueda minuciosa desde ayer en horas de la noche. Se realizó la búsqueda hasta elevadas horas. Tras varias horas de búsqueda, el cadáver fue encontrado atrapado entre un árbol bajo el puente de la calle José Ortega y Gasset. Aproximadamente unos 50, 60 metros río abajo se encontró el cuerpo. Atascada dentro de unas ramas y un tronco grande que está cruzado aquí debajo del puente. Una mujer joven, llena de vida, qué pena. Luego del levantamiento del cadáver, el cuerpo sin vida fue llevado al centro forense de la ciudad para la necropsia de ley. Autoridades piden a la ciudadanía no acercarse a las orillas de los ríos. Esto con el afán de evitar desgracias que lamentar. Pedimos constantemente de que las personas no se acerquen a las orillas de los ríos. Los pescadores, los pescadores artesanales que están realizando esta tarea, por favor, absténganse de llegar a las orillas. Liliana Llanes, Unción Televisión. Sinos Televisión. Ahora vamos a agradecer. Pues vamos a agradecer. Adiós.